Muy buenas noches amigos de Mucha Noche, yo me encuentro una vez más aquí en la calle y bueno, hoy estamos en conferencia de prensa. La asociación de MaxiBasket, la asociación de veteranos, adivinen a dónde van. Al Mundial 2017 en Italia. ¡Para lo último! A jugar basquetbol, mira qué logro, muchachos. Ya ustedes están para los veteranos. Recuerden seguir en mis redes sociales, arrobao.vicami. Vamos a ver qué sucedió, vámonos. Ya llevan 11 años en este movimiento, o sea, ya tienen recorrido, para decirlo así. Bueno, sí, esta es una asociación de veteranos donde jugadores o exjugadores de la selección nacional están participando, eso es muy, eso es, le da vistosidad al torneo mundial y a los torneos que ellos hacen internamente aquí en Panamá. Me imagino que vistiendo esa camiseta de Panamá, orgullosos. Claro que sí, siempre lo hemos hecho y los que van también lo han hecho anteriormente. Estamos listos de vestir la camiseta de Panamá una vez más y dar todo por el todo, siempre a favor de nuestro país. ¿Y tú estás llegando o todavía no? Yo estoy en la categoría de 60. Ya estamos en los 60. Ya estamos en los 60, gracias a Dios. Ya yo llegué a los veteranos, así que creo que también muy pronto me verán jugando en este torneo. Estoy en 65, me estás tirando al agua, pero no importa. Dicen que me bebo bien. Oiga, eso es lo que le iba a decir, con 65 años yo también espero estar con usted, porque usted entero que está. Bueno, te agradezco el piropo, por ahí me vas a buscar un lío porque te ven en la noche. Cuénteme, como patrocinador, ¿qué mensaje les manda? Bueno, usted es una gran iniciativa, como decía uno de los panelistas, que hay vida después de los 35 años. Y nos agrada saber que estas personas, a pesar de su edad, 50, 60, 65 años, aún se mantienen activas y representamos nuestro país. Entonces les exhortamos a que dé lo mejor como siempre lo han hecho y que otros patrocinadores se suben a esta causa y podamos llevar el baloncesto a lo que era antes, una gloria nacional. ¡Gracias!